Con 32 años de experiencia, Zoilo continúa siendo líder en el servicio de electricidad para el automóvil, suministrando la prestigiosa marca Bosch Car Service. En Zoilo encontrará servicio oficial de frigoríficos Thermo King, primera marca mundial de transporte en frío por carretera. Pioneros en la incorporación de tacógrafos y limitadores de velocidad Siemens y VDO, ganadora del Premio Nacional en 2007. Concesionero oficial para Extremadura de Isuzu. ¡Gracias!